por ahí decís que mito quiles es otro narcisista no lo tengo tan catalogado puede ser yo creo que está muy radicalizado y ya está no lo veo tan no lo veo tan egocéntrico en realidad me parece bueno me parece que tiene más ego al vice por ejemplo así al vice me parece más que tiene más ego pero por ejemplo digo no sé es como utilizar esta gente todo no sé si habéis visto que lo ha mostrado julián macías en pandemia el tema de están hablando todos están todos los periodistas imagino que no haciendo el congreso preguntando a los políticos bueno a una rueda de prensa y claro cuando va a preguntarle evito todo el mundo pues se levanta vale todos periodistas en plan de aquí te quedas y está bien porque de hecho han hecho un comunicado de prensa muy tibio pero donde ya señaló las acusaciones de periodistas que en verdad no hacen labor periodística sino que vienen con otros fines etcétera etcétera vale y claro esto está muy bien porque es una muestra no decir oye hay tacto es que no deberían ser válidas porque tú vienes aquí a cris para polarizar y a dañar no hace una labor periodística pero claro ellos lo ven de otra manera no haya estado utilizando de para victimizarse no de mira lo que me están haciendo tal por ejemplo ese tema un foro coches ha salido y mucha gente bueno yo no estoy a favor de qué delito pero esto tendrían que hacerlo porque también es periodista no sé qué él en su en sus cuentas mirad tal lo que ha pasado y su público que le sigue es que cómo te hacen esto no sé qué y claro no ven no ven el comportamiento que está teniendo de hecho la bala no que te aparezca ahí que empiece a atacar a los políticos que les hable de temas que no tienen nada que ver o que desvíe el tema porque lo ven como algo lo ven como son rivales ideológicos y que es válido no y que es una puñetera vergüenza la vergüenza porque es saltárselo todo saltar cualquier norma moral ética bordeando la legalidad de tu labor periodística por un fin político por machacar al otro que es de lo que hablaba no sergio otro día y una vez dicho esto quería señalar algunas cosas que es comentar en el público por cierto russiño muchas gracias por la suscripción no te lo he dicho gracias por ayudar a spanish enseguida adelante por aquí habéis comentado un poco de líderes políticos no creo que esté en plenitud tampoco yo lo veo puede que esté como una cámara pero yo lo veo muy normalito muy típico político gente que es muy extremista y se ha enseñado muy fanático la intimidad por el historial que tiene pero de cara a la galería aquí habéis comentado algunas cosas me ninguno se ha preguntado que pensamos de los más el comportamiento de los más porque lo puede que el es autista no pero hombre y narcisista es posible que sea porque ese señor está encantado de conocerse que yo se va de hecho normalmente consejos de nadie es el plan de claro pero tiene que ver mucho con su falta de habilidades sociales yo recomiendo que sigáis su twitter es así es una pasada esa fantasía es una asperger y su ventaja de sus inconvenientes pero es verdad que a mí lo que me fascina es que claro este tipo de personas a veces está tan está muy rodeado de gente que no le dice las cosas entonces así como yo por ejemplo pues imaginaos que yo tuviese una neurodivergencia e hiciera una cagada o algo que está fuera de lugar pues mis amigos me dicen hoy adrián esto no pero claro esta gente vive rodeada de gente que dice no no tira tira tú tú tira para ante tú seas y tú ha sido más claro eso es una putada porque no puedes mejorar como persona como estás cuando estás lado de gente que está bastante lamiéndote el culo sabes y además de eso que él echa a cualquiera que lleva la contraria de claro está súper narrado de que cualquiera que le dice la contraria aunque no tenga ni puta idea de lo que está hablando a la puta calle al día siguiente o sea claro es fuera y eso está fatal porque claro te metes en una burbuja y en una burbuja psicológica sino además una burbuja social que te está revalidando constantemente tus propios sesgos entonces estás atrás lo que es la definición de estar atrapado estás atrapadísimo no puedes salir de ahí porque si es una cosa que la tienes tu personal y es en tu casa pues aún tienes una posibilidad de intentar corregirlo de intentar trabajarlo pero cuando encima eres un líder político o un líder mediático se acabó o sea has llegado ahí precisamente por tus taras mentales por tus manera de hablar por tu manera de pensar y te vas a rodear de gente que lo aplaude pero es una putada que no vas a cambiar la vas a estar así o va a ser mucho más difícil qué solución es eso porque no nos olvidemos de que ser así o al menos yo lo sostengo al final también es malo para ellos pero son gente que vive constantemente claro de vosotros imaginaos la ley vamos a intentar hacer ese ejercicio mental vale que eso es un líder de extrema derecha vale todos hacer el saludo fascista va a lo mejor todo es el dos guays el definitivo no hay más que leer creo que facudía hizo un vídeo leyendo los mensajes que habían en ciertos grupos y chats de telegram donde se hablaba de lo de ferrara lo están coordinando las propuestas y estaban exaltadísimos señalándose entre ellos insultándose entre ellos carlos imaginaos que estáis viendo todo el tiempo entendiendo todo el tiempo que la sociedad se divide entre buenos y malos aunque están los que quieren el bien para españa y los enemigos de españa a los que tachas prácticamente de infiltrados en tu propia sociedad que aquel que no piense como tú es que es un dictador que tú tienes toda la verdad absoluta que los muros van a reemplazar a la población española que las vacunas pueden haber chips que la tierra es plana imagínate vivir en ese estado constante de que tú eres el único que se da cuenta lo que habla lo que el ejemplo que ha puesto un montón de veces de que estás en una carretera con el coche y todos son coches en contra el plan de joder madre mía de tantos equivocados es que eso es muy estresante a nivel mental a nivel mental eso te destroza eso te destroza entonces es un es un problemón para ti que eres el que está con la ansiedad de no chocarte con ningún coche y para el resto porque se pueden chocar contigo te puede provocar un accidente ya es una metáfora vamos una analogía increíble para para esto y claro yo yo que me tirado meses en estos grupos así me he quedado por ejemplo durante la pandemia con el pensamiento conspiracionista y tal que tú veías a gente desesperada el plan de pero como la gente su planteamiento era pero como la gente no se da cuenta no como la gente no se da cuenta de esta gran mentira de esta gran plan de mía como la gente no se da cuenta y puede seguir votando a alguien como petro sánchez con lo dictador y totalitario que es como la gente no se da cuenta que vivimos en una dictadura socialcomunista y les llenaba de frustración el hecho de que bueno de que de que no consiguiesen convencer a la gente de ello no que al mismo tiempo sólo refuerza porque se creen parte de una élite de que saben la verdad de que están por encima del mar es una rueda de la que es muy complicado salir y es como esta persona tiene que estar fatal en su día a día estamos a no puede estar no puede estar no puedes estar bien y luego te voy a un proceso gente atacando centros de vacunación claro brutalidades pero claro esa persona que está atacando ese centro de vacunación o atacando un médico que está vacunando o pensando en poner una bomba donde se almacenan vacunas esa persona cree que está salvando el mundo cree que está salvando vidas es que es terrible imagínate alguien así en el poder creo que es horrible es horrible para esta gente además es que tú pides la gente que hay que te crees que hay un orden mundial que viene a por ti que viene a destruirte a ti a tus hijos a tu familia a cambiar de las cosas de tu utilización claro es que el estado de miedo tiene que ser gigantesco big borsan nos dices hola descubiertos mandarinos por fin nos pilló en directo nada oye un placer todos siéndote por aquí nosotros estamos acabando un poco en esta sección juan calzón spain nos dices a museo le veo como el tipo que quiere pasar la historia positivos tecnológicos más que por ser esa fan con el hombre con más pasta ya pero como tecnológico tiene mucho de cuento pero muy poco de eficiencia de hecho la mayoría son empresas han acabado la nada en la nada de hecho tesla que era su gran joya bueno ya estáis viendo que estaba teniendo o sea tiene fallos muy graves en los coches tecnológicos de diseño no está consiguiendo salir de la crisis además de producción que tiene la solución que es el ciber track es un desastre de hecho el ciber track no es posible porque es un coche de ángulos rectos y claro si os dais cuenta los coches no tienen ángulos rectos esto es por algo vale es por temas de dinámicas y diseños y golpes y claro pues van a tener que rediseñarlo o rehacerlo o tal entonces ya era una mala idea y digo que a todas sus empresas han fracasado se han sostenido en base a montones de dinero público e inversión privada ajena por esa empresa esa relato que consigue vender del gran hombre que va a revolucionar las cosas tecnológicamente pero que detrás de eso pues en muchos casos no hay nada bueno luego es que ha sido el programa de facu nos dices man un poco tenéis que escuchar el programa de jordi yacher del domingo con chulilla manual de cómo limpiar el genocidio de israel en gaza por si quieres hacer una respuesta entiendo que este es un facha no sé si defendiendo bien el comentario de un facha que ha hecho un libro o sea un programa alabando israel o como o lo estoy teniendo mal y dices que es que habla del tema de israel y bueno también comentéis por aquí es sara granciano y tal el tema de dan pena pero no están bien y si estuviese armados maten a todos no sí sí bueno me has hablado un poquito más del tema de los días sabes que viene el 1 de diciembre a valencia a dar una charla y se espera alta la invitada de españa 2000 en vaya qué cosas de hecho está está españa 2000 haciendo las protestas de valencia está el josé luis roberto por ahí y en la de madrid en una bandera de resistencia social cala henares también ponía abajo españa 2000 a ver yo creo que son tan pocos que dice mira vamos a compartir y así parece que somos más y nos dice yo prefiero el nuevo podcast de la trinchera exacto ya salió el nuevo podcast que es de israel sé que no ha sido el podcast que mejor ha caído en tiempo y forma porque se ha retrasado pero muy interesante ya veréis como os gusta y nada pues bueno y ya para acabar en marta nos comentas el tema de que de las primeras medidas pronunciado sánchez es reforzar la salud mental la verdad es que es muy buena idea porque porque el tema salud mental es un tema que a ver cada vez va cogiendo más protagonismo pero es verdad que ha sido la asignatura olvidada y todos oye aquí no da como muy igual el tema salud mental y nadie dice nada y claro ese es un tema bastante importante éxito nos dice la trinchera es mi podcast de referencia para escuchar muchas gracias muchas gracias tenemos futuros planes para la trinchera vale tenemos futuros planes para trinchera queremos reforzar un poco este tema vamos a ir dando novedades crearemos un grupo aparte y todo para la trinchera y tal más cositas poco a poco no me adelanto que si no a veces algo con demasiado tiempo de alteración de anciano alcalá nos dices que es un nido de fascistas pero un nido en esa zona es ahí no sé lo que pasa pero y adrián nos preguntan pensáis que mañana pasará algo o se quedará del friquismo yo creo que no va a pasar nada la verdad es que yo es que mira esto es algo que he comentado bastante o bueno no sé si bastante pero lo comentado en varias ocasiones que la derecha cuando tanto la izquierda como la derecha tienen ventajas e inconvenientes para defender una ideología o participar de esa ideología o de la gente que la promueve tiene ventajas e inconvenientes por ejemplo ser de derechas tiene una gran ventaja que es que si estás a favor del estatus quo y el sistema el sistema teniendo por sistema capitalista y lo único que tú percibes es que pues hay ciertos fallos o ciertas cuestiones hay que resolver y ya está lo tienes todo mucho más fácil sin embargo la izquierda aspira a construir un mundo diferente vale incluso la izquierda que acepta el capitalismo como es la socialdemocracia tiene un cariz progresista en el sentido de que bueno quiere hacer avanzar la sociedad y eso es mucho más complicado porque imaginar un mundo nuevo o imaginar un mundo mejor es más mucho más complicado que simplemente es el conservador y dejar las cosas como están o tira para atrás entonces bueno es diferente entonces claro la derecha por ejemplo se mueve muy bien a nivel institucional los partidos políticos las organizaciones no tienen prácticamente contradicciones ni problemas evidentemente con excepciones mientras que la izquierda se llena de contradicciones cuando está en las instituciones precisamente porque tiene un espíritu más reformista no o más revolucionario entonces claro estar en un partido político y acceder a la administración pública genera muchos choques muchas fricciones muchos la izquierda siempre se ha peleado en ese ámbito sin embargo cuando hablamos de salir a la calle del activismo social y político a pie de calle es totalmente al contrario la izquierda y se mueve muy bien porque cuadra perfectamente con su discurso con su ideario y no le genera contradicciones o le genera muchas menos que a nivel institucional pero que la derecha le genera contradicciones brutales salir a la calle contradicciones brutales pues no puedes estar yendo al contra sistema y con el sistema a la vez por eso lo personalizan tanto en pedro sánchez y en el gobierno y en ferraz porque no la mayor parte de la derecha no no es anti sistema no va contra el sistema para encontrar su naturaleza eso no contra su propio pensamiento sin embargo no puedes hacer eso y al mismo tiempo cagarte en la policía entonces qué pasa que estamos viendo una serie de fricciones y una serie de historias que son muy ridículas todos estos ridículos que estamos viendo estos días y aparte de la falta de convocatoria las las peleas que hay el cómo se expresan cómo se enfrentan a la policía pero a la vez les defienden él no saber a dónde ir o qué hacer ver conspiraciones donde no las hay como infoblogger cuando se ponía en plan de uy a las 10 todas las noches es cuando cargan porque será todo esto es porque las contradicciones las derechas la derecha la tiene como sale a la calle porque digo todo esto porque creo que les cuesta mucho más que a nosotros mostrar su pulso a pie de calle por supuesto tienen otras desventajas muchas de la parte que apoya a la derecha también suele ser más mayor es gente que no más no suele salir a la calle a protestar o no ha salido nunca ha salido muy poco no sabe cómo enfrentarse a ciertos conflictos vale por ejemplo si en la izquierda vemos que la policía carga uno lo tenemos clarísimo que va a cargar y dos sabemos más o menos qué hay que hacer si nos enfrentamos si no si huimos si no la derecha a cargar la policía caro contra ella y no entendía no saben ni qué hacer ni cómo enfrentarse a ello es claro yo veo complicado que puedan articular un plan para hacer daño mañana igual tienen cierto poder de convocatoria cortan en alguna calle la lían un poco hay alguna carga pero no creo que pase mucho más allá de lo que hemos visto estos días porque además si esto pasará con el suficientemente antelación grande que salieran de manera periódica que se organizaran articular el movimiento transversal es diseñar un trabajo de fondo como hizo el 15 m a lo mejor se podrían aprender un poco de sus errores y articular una serie de puntos o una serie de estrategias que resolviera esas contradicciones que la derecha tiene a pie de calle igual que la izquierda tiene que resolverlas de esa manera a nivel institucional pero es que no se va a dar el caso porque es en la investidura entonces claro si a las causar en un vídeo diciendo yo creo que el jueves va a ser muy complicado parar esto y tu hombre pues está claro aquí sale un tío con los tanques o no puedes parar nada además es decir que es que la cantidad de fuerza que tiene en la calle o sea porque son quienes son y tenemos medios encima dándoles pábulo y bueno bueno también nos reímos bastante con el tema también les hemos alimentado en el aspecto pero pero porque pero ha sido muy poca gente a su pic ha sido 10.000 personas y mi persona es en madrid en un feudo de la derecha de hecho de davis a los años 200 mil 500 2000 3000 y eso es que eso es una risa yo lo he dicho así es que 10.000 personas a la izquierda el otro día con lo de ayuso montado el día antes una manifestación y fueron 1.200 sin montarla ni nada sin decir sin organizar ni venga vamos no sé es que tiene un poder de convocatorial ridículo por eso claro box de hecho intenta discursivamente decir que esto no es así de la derecha ha tomado la calle y de hecho hoy estaba davis santos en el congreso diciendo ahí hay más policías que manifestantes como se nota que lo que nos hace tiene tiene miedo tiene miedo al revés se va por el viaje manifestante los que han tenido miedo solo manifestantes que no han ido en todo caso no luego hay otra cuestión que es que no es lo mismo y esto es importante manifestarte por tus necesidades materiales es decir manifestarte porque estás en paro porque te han quitado una ayuda porque estás pasando hambre porque están recogiendo tus derechos que es lo que por lo que suele salir la izquierda normalmente que salir a la calle pues porque no te gusta el gobierno que hay siendo que tú luego vas a llegar a tu casa y vas a tener tus cositas tu piscina en algunos casos porque ya hemos visto el tipo de gente que ha salido ahí entonces esta gente va a salir se va a cansar rápido porque en verdad tiene la vida resuelta es una cuestión es una cuestión muy más emocional que racional y es muy está muy bien que ya que haya una emoción detrás empujando las protestas porque si no no sé ninguna protesta sale bien sin un componente emocional pero tiene que haber algo racional detrás sustentando algo pues que no hay es etéreo es ficticio es que lo que como dijo a sirio la semana pasada han provocado un descontento ficticio que se dice que se disuelve que las niñas encuestas le dan la razón y el congreso le da la razón es una pantomima es ese tereo es es nada y como tal se va a disolver creo yo que igual no igual mañana la lía no hacen un golpe de estado me ponen una bolsa negra en la cabeza ya que hemos llegado pero bueno chicos yo me equivoqué lo siento y mi último directo es mi ejecución sabes pero yo lo veo poco probable la llamada a la acción de aznar fue demasiado pronto si a ver la cosa de la llamada acción de aznar es que tuvo mucho éxito entre lo que es su público notarios jueces pero claro esa gente sólo tiene un voto es lo que con lo que no han contado no desde muchos comunicados pero luego a la hora de la verdad pues claro por suerte y si por ahí está diciendo que me lo nichan no lo permitiría evidentemente que no permitiría pero no puedo confiar en me lo nichan para todo en esta vida y y y y y y